El día de hoy lo que vamos a estar utilizando para desplegar esta fórmula para conseguir aplicaciones locales es justamente el framework de Desktop Deployer hecho por el Dr. Lui Pang. Y aparte de esto vamos a utilizar el reportable que igual él lo incluye dentro de su fórmula simplemente que lo que vamos a hacer es hacer una variación a lo que él realiza. Entonces primero que todo lo que vamos a empezar es por crear un, bueno vamos a clonar el repositorio, bien lo podemos hacer también desde acá, desde la interfaz de Git y descargarlo. Pero en este caso vamos a hacer un clon directo al escritorio con el nombre My Application en este caso. Tras esto lo que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es instalar el reportable que acá está la fuente y lo vamos a instalar dentro de esta nueva carpeta que conseguimos. Esta de acá y lo vamos a instalar tal y como dice acá en My Application Dist, en este caso puede variar según el nombre de la carpeta que se le ponga el clon del framework. Entonces lo ponemos acá en DIST y lo instalamos. Esto tarda cierto tiempo, entonces lo que podemos hacer mientras tanto es continuar con los pasos. En este caso sería ir a la carpeta y luego de esto ir a aplicación Shiny. Y en esta carpeta vamos a dejar nuestra aplicación Shiny, en este caso ya estaba preparada previamente. Y simplemente la movemos acá. Entonces, mientras tanto vamos comprobando. Ok, listo, ya tenemos el reportable instalado. Y luego de esto lo que vamos a hacer es revisar en AppPackages, en la carpeta AppPackages, en el archivo AppPackages acá, en el txt vamos a editarlo para ver que tenemos. Porque en este archivo lo que hacemos es cargar las librerías que vamos a utilizar dentro de nuestra aplicación de Shiny. Ok, entonces en este caso lo ponemos acá y listo. Este archivo lo va a utilizar de referencia para cargar las librerías. Y además tenemos que revisar en el archivo config. Que hacia donde está apuntando nuestro RStudio, bueno, nuestro RStudio, nuestra instalación de R. En este caso, en este atributo RExec, vemos que está apuntando hacia la instalación local. Entonces lo que hacemos es que acá inclusive lo deja en el documento para pegarlo. Y le ponemos esta dirección que sería la de nuestra instalación de R que hicimos previamente. Ok, ya tenemos R dentro de esto, ya hemos configurado las librerías, hemos conseguido también editar el archivo config. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la misma carpeta, nos vamos a este archivo de acá. Y vamos a renombrarlo con el nombre de la carpeta en cuestión. Simplemente por cuestiones de orden y por cualquier inconveniente que pueda haber. Y vamos a ejecutar el bash que está justamente acá. Acabamos de renombrar. Y mientras tanto se van a ir cargando las librerías, descargándolas, incluyéndolas dentro del directorio de R que contiene esta carpeta. Y estar dado, inclusive la barra de carga no va representando lo que en realidad carga. Porque de un pronto otro llega al final y carga inmediatamente si tiene su tiempo de carga. Y bueno, mientras tanto podríamos ir revisando algunos de los inconvenientes que tiene esto y cómo lo podemos solucionar. Por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a, ya una vez que esta barra cargue, lo que vamos a tener es que se va a desplegar la aplicación dentro de nuestro navegador. Entonces, esto lo hace, ok, ya lo tenemos, lo tengo que seguir inventando. Ok, tenemos la aplicación acá, entonces vemos que acá está el puerto, lo que les estaba tratando de explicar. Este puerto, cada vez que nosotros ejecutemos la aplicación, va a ser distinto. Entonces, lo que podemos aprovechar de acá es tomar el puerto e irnos al archivo app.r dentro de la carpeta app y vamos a editarlo. De manera que vamos a asignar un puerto en específico. Ok, entonces ya con esto asignamos el puerto. Y otra cosa que sucede es que vamos a tener que desplegar el bash, vamos a tener que ejecutar el bash cada vez que queramos utilizar esta aplicación. Entonces, la solución que se encontró fue que se asignara dentro de las rutinas de Windows. Esto se puede acceder a partir del comando Shell Startup y nos va a llevar la carpeta. Por ejemplo, acá hay una prueba que estaba. Pero lo que hacemos es que en nuestra carpeta de My Application, al batch que siempre se ejecuta para poder tener esta aplicación, vamos a crear un acceso directo. Y al agregar ese acceso directo a esta carpeta, entonces siempre que nosotros iniciemos nuestro sistema operativo, se va a ejecutar el batch y así va a estar disponible la aplicación. Porque al ser un R portable, donde se está ejecutando, cada vez que se apague la computadora, esa instancia R se va a cerrar. Entonces es necesario estarla abriendo. De igual manera para un usuario común es muy sencillo, simplemente darle como la solución del problema, tipo se reinicia el sistema y listo. Entonces la persona simplemente reinicia y se vuelve a poner en marcha absolutamente todo. Ok, entonces tenemos esto acá y para que cada vez que nosotros encendamos la computadora, no se esté mostrando el navegador, vamos a aceptar acá el atributo false. En primera instancia es bueno tenerlo en true para poder ver un puerto abierto, en este caso el que nos abrió. Y ya con esto queda el camino establecido para que la aplicación siempre sea hacia ese punto. Entonces ahora el pequeño truquito que vamos a utilizar es de cada uno de los navegadores que utilizan Chromium. Puede ser Edge, puede ser Brave, puede ser Chrome, no lo he probado en otros. Entonces acá llegamos a la misma aplicación que teníamos y lo que hacemos es venir acá. Al menos a mí desde mi parecer la implementación que tenía de esto Edge es la mejor, se ve más bonito y más estético en Windows. Y lo que hacemos es ir a los tres puntitos, a Apps, instalar el sitio como una aplicación. Vamos a ponerlo como prueba local, inclusive podemos asignar un icono, en este caso tenía este previamente. Tiene que ser un punto icono y así se nos despliega. Inclusive podemos crear un, aquí vienen las diversas opciones, poder agregarlo al task, a la barra de acá, al start, que de hecho ya está acá. Y inclusive se puede hacer un acceso directo de una que nos aparecería acá. Y así es como se desplegaría la aplicación. Siempre se vería así, entonces cada vez que lo cerramos podemos volverla a abrir. Vamos, este, se visualiza perfectamente y de esta manera es que conseguiríamos ver las aplicaciones, desplegarlas y solucionar los problemas que pueden surgir a menudo. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o algo por el estilo. Si alguien tiene una pregunta, si ahí hay una mano, ya digo. Jorge, por favor, espera al autotoc, ese es el botón. Gracias, Franz, y gracias por la presentación. Sí, yo he tratado de solucionar este problema miles de veces, entonces estoy muy contento de ver la presentación. Quieres una pregunta rápida, si la aplicación de Shiny tiene mapas en leaflet que necesitan bajar, descargar bases o otros datos que no estén contenidos dentro de la aplicación misma, ¿esto funcionaría bien? Mentiría si le he dicho que he hecho la prueba, pero en principio debería funcionar puesto que es dentro, digamos, asumo que el llamado se hace dentro de la aplicación de Shiny, el contacto a las cuentas externas de información, entonces ese código se debería ejecutar a tal cual, cualquier dependencia hacia afuera debería serla, sin embargo no he hecho la prueba. Bueno, y otra pregunta rápida, ¿existe alguna manera de hacer esto en Mac? ¿Mac OS o todavía no? ¿Como desplegarlo tal cual, como si fuese una aplicación en Mac OS? Sí. Ok, creo que sí hay maneras, sin embargo, como yo estaba trabajando desde Windows, no fue algo que intentara, sin embargo hay un, es más, creo que podemos inclusive buscarlo, hay una solución que utilizan, que se llama Photon, que inclusive hay un, no, pero creo que en YouTube podría encontrar, hay una charla de un grupo en concreto de ARRA que no recuerdo, pero sí, le dejo ese nombre. Sí, yo, yo, yo intenté, yo encontré ese, ese, ese grupo de Photon e intenté hacerlo, pero no, no me, no me funcionó y, y parece que ese paquete ya no lo están manteniendo con mucha frecuencia, entonces. De hecho, así fue como nació este intento de solución de, hacia Windows, porque al ver que no, no estaba funcionando la, la referencia que se utilizaba como en internet para, porque siempre que, que se quiere hacer esto, como que aparece Photon e inclusive creo que una versión previa que tiene otro nombre, pero, como, como dice usted, el, el mantenimiento de esos paquetes como que se dejó de lado y de momento lo que queda como funcional es, este al menos para, para Windows. Correcto, sí. Y una última pregunta, si pudiera, la, la, cómo, cómo se distribuye la aplicación a los usuarios, o sea, se, 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 se hace un zip de toda la, de todo ese archivo de aplicación o cómo se les da a ellos? Excelente pregunta, eh, al menos yo lo que, lo que diría es, ok, la aplicación tal cual, dársela al, al usuario, que la descargue, inclusive un zip, además, que lo, que lo descompriman, va a tener la misma aplicación, porque ya nosotros montamos absolutamente todo, inclusive, por ejemplo, tema puertos y demás, que venían, en este de acá, ya viene todo seteado, entonces, ah, yo, lo que quería es darle la, la carpeta, y, eh, el tema de, de crear el, el acceso directo, creo que, si se, si se necesitaría asistencia, como, desde la parte técnica, aunque tampoco es como, como el gran paso, pues, que es como, venir acá, ponerse un startup, y, hacer un acceso directo a este, y pegarlo acá, entonces, también, o sea, si es, si es técnico, si se necesita la, 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 la ayuda de alguien técnico, si, si el usuario no tiene esa, esa, expertise, pero tampoco es, va muy, muy allá, tampoco, se le, se le pone código al frente al usuario, algo por el estilo. Ok, sí, perfecto, bueno, mil gracias. Con gusto.